Hola, hoy les voy a enseñar cómo pueden cambiar el idioma en un Google Meet. Primero tenemos que entrar al Meet. Ustedes van a entrar presionando el link de la profesora. Una vez que están ahí, inician en Join Now. Y vamos a ir al cuadradito donde está el chat. Marcan donde está el chat. Y aquí en el medio de la pantalla tienen que apretar el botón derecho del mouse y le va a aparecer este menú. Aquí abajo dice Translate to Español. Yo ya he hecho el traductor a español, pero si es la primera vez que usted lo va a hacer, aquí va a marcar Translate to English. Presionen ahí y aquí les aparece un menú. Si aprietan aquí en los botones, los tres puntitos y marcan Choose Another Language, aquí les sale un menú con todos los idiomas que están disponibles en Google Meet. Yo ya tengo aquí español, se voy a presionar Done. Ahora, todo lo que esté escrito aquí en el chat en inglés se les va a traducir en español. Por ejemplo, si escribo Good Afternoon Students, ahí verán que está en español. También está la oportunidad de activar subtítulos. Si usted apresiona aquí, todo lo que está dicho en inglés le va a marcar en palabras debajo como subtítulos. Así que si empezaré a hablar en inglés, lo que está cambiando en inglés, lo que está cambiando en español. Ahora, todo lo que está cambiando en inglés.